Paz y bien mi querido hermano, mi querida hermana. Hoy las palabras de Jesús nos invitan a meditar sobre el inconveniente de la hipocresía. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. El hipócrita aparenta ser lo que no es. Y esta mentira llega a su cima al fingir muchas veces una virtud en el aspecto moral, siendo vicioso, o cuando finja una virtud en el aspecto devocional, en el aspecto religioso, pero sin embargo se busca simplemente a sí mismo y sus propios intereses y no a Dios. La hipocresía moral abunda en el mundo y la religiosa perjudica a la iglesia. Las invectivas de Jesús contra los escribas y los fariseos, más claras y directas quizá en otros pasajes evangélicos, son muy fuertes. No podemos leer o escuchar lo que acabamos de leer o escuchar sin que estas palabras nos lleguen al fondo del corazón, si realmente las hemos escuchado y entendido en profundidad. Podemos referirnos entonces también en plural y también de manera personal a cada uno de nosotros, ya que todos experimentamos la distancia entre lo que aparentamos ser y lo que somos de veras. Lo son los políticos cuando se aprovechan del país proclamando que están a su servicio. Lo son también a veces los cuerpos de seguridad cuando protegen a grupos corruptos en nombre del orden público. Lo es inclusive el personal sanitario cuando a veces suprime la vida incipiente o terminal en nombre de la medicina. Lo son también los medios de comunicación social cuando falsean las noticias y pervierten a veces al personal diciendo que se lo está divirtiendo. Los administradores de los fondos públicos cuando desvían una parte de ellos hacia sus propios bolsillos, sean individuales o partidarios y cuando alardean de honestidad pública. Lo son también los laicistas cuando impiden la dimensión pública de la religión en nombre de la libertad de conciencia. Y por qué no los religiosos cuando viven de sus instituciones con infidelidad al espíritu y a las exigencias de los fundadores. Lo son también así, por qué no, hasta los sacerdotes cuando viven del altar, pero no sirven abnegadamente a sus feligreses con espíritu evangélico. Y la lista se podría aún ampliar bastante más. Pero mi querido hermano, mi querida hermana, tú y yo también en la medida en que nuestra conciencia nos dice lo que tenemos que hacer y dejamos de hacerlo para dedicarnos únicamente a ver la paja en el ojo ajeno sin querer darnos cuenta siquiera de la viga que ciega nuestro propio ojo, estamos incurriendo en esa misma situación. Por eso en este día pidamos a Jesús nuestro Salvador que nos salve de nuestras pequeñas, medianas y grandes hipocresías. Y que el Señor nos bendiga y nos guarde, que haga brillar su rostro sobre nosotros y tenga misericordia, que vuelva su mirada cariñosa y nos conceda su paz y su bien. Y que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.